¿Cuántas veces hemos visto un lugar y hemos dicho, tengo que venir a fotografiarlo? Ya sea porque nos ha llamado la atención al pasar, ya sea por el momento o simplemente por el sitio. Hemos vuelto, hemos tirado la foto y al llegar a casa nos damos cuenta de que la imagen que habíamos visto no tiene nada que ver con la que hemos captado. No es fácil hacer fotografía de paisaje y capturar ese momento que hemos vivido. Depende de muchos factores, que en la mayoría de los casos debemos conocer si queremos ir mejorando, para así poder sacar la fotografía que tenemos en nuestra cabeza o simplemente el momento que estamos contemplando. Factores tales como composición, cualidades de la luz, uso de filtro y un largo etc. nos ayudarán a conseguir esto. Aparte hay que dotarse de paciencia y ser perseverante. Una vez uno localiza un sitio, suele ir en varias ocasiones a distintas horas al día, con la intención de ver el tipo de luces que se dan en dicho lugar. Después espera el momento adecuado y el día propicio, y vuelve para sacar la imagen que tenía en mente, y no siempre se consigue, al menos la primera vez. En este vídeo os mostraré cómo lo hago. Siguiendo el método de José Benito Ruiz. Después depende de cada uno adaptarlo a su forma de entender el paisaje. Personalmente me gusta probar cosas. No siempre todo funciona, y depende mucho también del equipo que estáis utilizando. En esta ocasión he elegido una ribera cercana, a unos pocos kilómetros de casa. No siempre el acceso es fácil, y puede que tengamos que pedir algún permiso para acceder al lugar, o sortear algún tipo de obstáculo. Lo primero que hago, una vez llegado a una localización, que previamente tengo en mente, y una vez montado el trípode, la cámara y el cable disparador, es buscar el punto de toma. En este caso, lo que quiero es focalizar la atención en la parte del tronco, las raíces y el riachuelo de la derecha. El riachuelo, con su forma sinuosa y la diferencia de brillos en el agua, me proporcionará profundidad en la escena. Como fondo, los árboles y el cerro, por donde saldrá el sol, e intentaré captar los restos de niebla que aún quedan. Una vez coloco los elementos en el encuadre a través del visor, activo el Live View o modo directo. Reencuadro si es necesario, y usando el nivel electrónico de la cámara, nivelo el horizonte, si me interesa tenerlo ennivelado. Comienzo entonces a modificar los parámetros de la cámara. Balance de blanco, bloqueo el espejo y poco más, ya que el resto de parámetros los tengo predefinidos. Después, desde el Live View y con el cursor, enfoco el motivo principal, que en este caso serán las raíces del árbol. Por supuesto, desactivo el estabilizador, ya que no es necesario, y lo único que hace, utilizando trípode, es restar nitidez a la toma. Una vez tengo el motivo enfocado, desactivo el autofoco. Máximo, si no tengo disasociado, los botones de medición de luz y enfoque. Muevo nuevamente el cursor para medir la luz, desde el motivo principal, que en este caso coincide con la zona de sombras, a la zona de luces, buscando el tono más claro de la escena, que en esta es el cielo, y dentro de este, el lugar por donde se prevé saldrá el sol. Ajusto las luces al valor máximo de mi límite de sobreexposición, buscando no quemar el cielo, que con este objetivo y con este cuerpo, Canon 60D, llega hasta un punto por debajo de 2 más EV. Tengo que tener en cuenta que está saliendo el sol, y que por tanto las condiciones, sobre todo en cuanto a la intensidad de luz, cambian rápidamente. Lo tengo que prever dentro de dicho límite. Evalúo la diferencia de pasos existente entre zonas, y tiro una fotografía de prueba para mirar el histograma. En otros cuerpos, donde poseemos la información del histograma mientras realizamos la medición de luz, solamente es necesario mover el obturador para ajustar a nuestro gusto la clave alta, la clave baja, o simplemente ajustarla al centro, facilitándonos enormemente la tarea. En esta ocasión, he usado una distancia focal de 20 milímetros, una apertura de diafragma de f9, apertura que me permite tener una buena profundidad de campo a partir de 2 metros y medios hasta el infinito. Más o menos la distancia a la que se encuentra el árbol. Aunque se trata de fotografía de paisaje, y la premisa es la nitidez, no siempre me interesará esto. Dependerá del resultado que busquemos. Suelo trabajar en torno a estos valores, salvo que vaya buscando un efecto determinado, como pudiera ser desenfocar el fondo para aislar un elemento del paisaje o diafragmar la luz del sol para obtener un estrellado del mismo. En algunas otras ocasiones, uso un número f alto con la finalidad de evitar o minimizar la aparición de artefactos, los llamados flares. Lo que en este caso, y en concreto con el objetivo, el sigma 1750 a 2.8, suele aparecer con bastante frecuencia, sobre todo cuando realizamos fotografía contra luz y el motivo principal no nos tapa la luz diresta, especialmente por la noche. El pasar de este diafragma conlleva en muchas ocasiones difracciones de la luz, pero eso variedad en función del objetivo que estemos utilizando y la focal. Una vez tengo todos estos parámetros controlados y evaluados, es la hora de montar los filtros en función de la diferencia de pasos existentes. Degradado o degradado inverso, si lo que queremos es igualar la diferencia de intensidad de luz entre el cielo y el horizonte, que a su vez variará en función del horizonte que tengamos, plano o sinuoso. O si por el contrario, lo que quiero es prolongar los tiempos de exposición, montaré un filtro de densidad neutra, ya sea fijo o variable. En mi caso, suelo usar un full stop de 10 pasos, que me permite bajar bastante los tiempos mencionados, y un filtro degradado de 3 pasos. O puedo, como en este caso, combinar ambos filtros. Los coloco con mucho cuidado, para no mover el anillo de enfoque. Acordaos que anteriormente había desactivado el autofoco. Después, giro el filtro si es necesario, lo subo o lo bajo, para tapar la zona que me interesa. Usando la ley de la reciprocidad, calculo el tiempo de exposición en función de la diferencia entre pasos. Dependiendo del tiempo de exposición, me permitirá mover el filtro degradado, usar la tarjeta negra o black card, o incluso retirarlo, a fin de compensar las luces y sombras, y que se note lo menos posible la utilización de estos. Eso nos permitirá posteriormente un trabajo mínimo, o a veces incluso nulo en postproducción, en cuanto a luces y sombras se refiere. Tenemos que tener en cuenta que el uso de filtro siempre nos restará nitidez a la toma. Ya sólo cabe apretar el disparador, esperar, comprobar la imagen resultante, su histograma, y si es de nuestro agrado, si se asemeja o no a la imagen que teníamos en nuestra mente, o si hay que volver a repetirla. Gracias por ver el video. Alguien me dijo una vez, las mejores fotos son las que harás cerca de casa. Y así nos vamos, con la sensación del trabajo bien hecho. Ahora toca revelarla, pero eso ya es materia para otro video.